¿Y qué onda YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Insight Y bienvenidos a otro gameplay Estábamos dándole al Outlast, aquí es donde nos quedamos En cortinas Déjenme agarro el control Espérate, se me pegó la diodema Ok, aquí está, déjenme le doy un trago al agua Ah, ok Aquí habíamos agarrado un documento Que nos decía de Bill y no sé qué tanta chingadera Ok De la cápsula de Bill No mames que ahí viene Es que no sé si debo ir para allá o debo regresarme todo por donde venía Yolosua No, no puedo aventarme Me ha de estar campeando aquí afuera el baboso Todo esto nos vino persiguiendo el capítulo pasado Y me venía dando diarrea Mierda What the fuck Mierda Corre No sé cómo te llamas, pero corre Yolosua No puedo aplicar el Yolosua No te trabes ahorita, please ¿Cuál es la cápsula de Billy? No, esa no es Mierda, esa tampoco Mira aquí hay uno Cometelo Comete a ese Espérate, no te pases de reata Es que cuál es la pinche cápsula de Billy Ok, tengo que venir para acá No sé si es aquí donde tengo que venir Pero era la única parte donde podía ir Que perro eres Mierda, ya me mató Ay, güey, es que qué tengo que hacer Ay, güey Chingados, pinche Wallrider todo baboso La madre, yo pensé que ya no me estaba siguiendo Pero cuál carajo Esa es la cápsula de Billy Oh, aquí está Espérate Espérate Ya te desactivé, baboso, aguanta Ya no tienes vida Grámalo Ay, güey No Ay, ya me está matando Ok, ya está dentro del Wallrider Creo que ya lo capturé Mierda Oh, fuck Su dedo Ah, no Está muy jodido este hombre Sal Pero cómo carajos va a salir Si estoy todo jodido No, pues el baboso este me Me sacó la sangre y todo El corazón Ya no puedo hacer nada Sal, amiguito Tienes que contarle la verdad al mundo Vamos, amiguito Párate Tienes que salir de aquí Y luego la canción tan sentimental Corre, amiguito Corre Sal Sal Sal, amiguito Tienes que salir de aquí Graba tus últimas palabras Y dile a tu esposa que la amas Sal, amiguito Vamos, amiguito No, levántate Soy yo, estoy bien No, what the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué mierda te pasa? No, what the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mierda Mierda Se había metido a mí O sea, se estaba dentro de mí Déjenme le bajo un poquito al juego Para que pueda hablar Este, déjenme le bajo un poquito más Lo voy a dejar aquí en 30 y le voy a bajar aquí ¿Para qué puedo hablar yo? Ok Al parecer El World Rider Ya estaba alojado dentro de mí Porque dijo Tú te has convertido en el host ¿Cómo se le dice? Mierda En el Bueno Chingados ¿Quién lo tiene? Pues Te has convertido en el Ahora tú lo tienes No sé cómo explicarlo en español El host No me acuerdo En el anfitrión No sé qué chingada A la madre No sé Pero que según yo tenía el El World Rider Y por eso me balancearon Y entonces En lo que se puso en la pantalla negra Pues escuchó Como que salió el World Rider Y empezó a matar a todos Entonces Este Pues no sé Estuvo muy loco ese pedo La neta El juego está Chido Me agradó Me agradó bastante La verdad Y no me esperaba ese final La verdad No me lo esperaba Yo pensé que iba a salir Ellos me iban a ayudar Y Mi historia se iba a contar Pero No me esperaba Que el World Rider Estuviera dentro de mí A ver Estuvo bien que los mato por perros Me balancearon Los hijos de la madre Me balancearon Así bien Hasta narcos Se sintieron así Así me vaciaron Todo el cargador encima Qué bueno Que se murieron los perros Madafakas O sea Sobreviví todo el fucking juego A fucking vatos Con fucking cuchillos Y que querían violarme Y que Y vi a un baboso ahí Crucificado Quemándose Y Y vatos con machetes Combats Para que me vengan a matar Unos humanos Con pistolas Fuck you Fuck you No manches Es una jalada Pero estuvo bien Que los mató el World Rider Creo que Creo que al final Me cayó Me terminó cayendo bien El World Rider Creo que si lo hubiera conocido Hubiéramos sido muy buenos amigos Ja ja Ah no se crean Estuvo muy chido el juego La neta Me agradó bastante Está muy recomendable Por si hay alguien de ahí Que no lo ha jugado Y quiere jugarlo Está chido eh La verdad Si se los recomiendo Y pues Como les comenté Hace dos capítulos Creo que si hace dos capítulos Que quieren que les suba La campaña de Battlefield Tengo que ver Tengo que ver Porque la verdad Esta empezó Empezó bien Empezó Apoyada Empezó con likes Empezó sin pedos Pero Ahorita al final A la madre Hablé como José José Ahorita No pero ahorita Al final Aflojó bastante Y O sea no llegaba Ni a 30 reproducciones El video Entonces La neta si me agüité un poco Porque pues si O sea te agüita Pero Vamos a ver Vamos a ver Como se apoya Lo que si Pues les voy a seguir subiendo Yo creo que va a ser LOL Ese si es Sin pedos Así que pues Pues nada Aquí ya se termina La pinche campaña Esta fea Aquí está Continuar Nueva partida Y pues bueno Yo sabía que ya estaba cerca del final Pues si porque pues ya estabas haciendo todo eso Entonces pues ya Era de que se terminaba O se terminaba Entonces pues es un capítulo bastante corto Ya es el final Son 11 minutos Pero pues espero Que les haya gustado La serie La neta a mi Yo creo que ustedes se van a reír Con todas mis tonterías Y chingaderas que digo Pero pues ya saben que así soy yo Así que pues me despido Si quieren También por ahí tenía la de Spiderman Que dejé abandonada Esa no creo que dure tanto Yo creo que le quedó mucho Unos 5 capítulos O 6 o 7 O 8 o 9 o 10 No quien sabe la verdad No me acuerdo No me acuerdo mucho Así que pues yo me despido Soy Insight Nos vemos Hasta la próxima Y Bye